Daniel Blancas de Crónica. Son dos preguntas que se habían quedado atoradas, presidente. Una, a usted hace algunos días le planteé los resultados de esta investigación, que develaron más de 50 mil oficinas que tenían manga ancha en la Administración Pública Federal para realizar tranzas en compras públicas. Usted me respondía que una de las medidas que está tomando su gobierno es investigar por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera a las empresas que ganen licitaciones o que participen en estos procesos. Tuve la oportunidad de entrevistar a los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo de Empresas Globales y reprochaban la actitud del gobierno, lo calificaban de incongruente por invitarlos, digamos, o por ponerles sobre la mesa la posibilidad de quitar a estos inspectores respecto a la Ley de Confianza Ciudadana, por un lado quitar esto y por el otro lado investigarlas en estos procesos. Mi pregunta es, ¿cuál es el justo medio, presidente? ¿Cómo sopesar el interés genuino que tiene un gobierno como el suyo de acabar con la corrupción y sanear estos procesos y la confianza a la que apelan los empresarios, principalmente a la luz de lo que está ocurriendo hoy en México y la importancia que vendrá en términos de inversiones? Bueno, que no vamos nosotros a conceder tregua a la corrupción. Nada de que se van a espantar los inversionistas, no hay un ambiente de confianza y hay que relajar la disciplina y que vuelva a imperar la corrupción. No, no queremos inversiones así. No nos ayuden, compadres. Cero corrupción. No podemos nosotros contratar como gobierno una empresa que abusó, que cobró más de la cuenta, que dejó tirada una obra, que se dedicó a litigar en contra del gobierno. Claro que tienen su derecho, pero durante todo el periodo neoliberal, como se dedicaban nada más a lucrar, se fortalecían los despachos jurídicos, tenían más abogados que ingenieros. Y las obras que se estimaban… Ahí está el tren Toluca, ¿para qué vamos a estar imaginando cosas? Treinta mil millones y para terminarlo se van a necesitar sesenta mil millones más, va a costar noventa mil millones. ¿Cómo las empresas que ganaron esas licitaciones con un determinado monto y les dieron el doble o el triple, ¿cómo las vamos a volver a contratar nosotros? ¿Cómo vamos a contratar empresas que están acusadas de lavado de dinero? Por eso es lo de inteligencia financiera. Además, tienen que estar también al corriente en el pago de impuestos, porque hay grandes empresas, que hacían fraude fiscal y se sentían intocables. Eso se termina. Sea la empresa que sea, el banco que sea, y también era una postura muy hipócrita de hacer una reforma fiscal, cobrarle más a la gente, mientras arriba era el paraíso de los privilegiados en términos de política fiscal, que no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Por eso es el enojo que tienen. Pero ofrezco disculpas por anticipar. La intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera es la única manera de sanear estos procesos. Entre otras cosas. Pero donde hay antecedentes, ya lo estamos haciendo. Hubieron licitaciones en el Istmo, se hicieron investigaciones y se encontraron empresas que tienen malos antecedentes y no podemos nosotros otorgar el permiso. Nos tenemos que portar bien todos, aportarnos bien. Entonces, no es un doble discurso, no. Hablamos de la Ley de la Confianza Ciudadano. Pues es para que todos cumplamos con nuestra responsabilidad sin necesidad de ser fiscalizados y que se entienda, no son impuestos, son contribuciones. porque el periodo neoliberal fue el periodo de las transas fiscales, el auge de los despachos fiscales, de cómo se burlaban de la hacienda pública, cómo defraudaban a la hacienda pública, con facturas falsas, con diversos mecanismos y ahora que es delito grave y además lo dijimos aquí, informamos, tengan cuidado y ya tengo información que le están buscando a la vuelta. Ahora es con unas tarjetas que ya voy a hablar, perdón, les adelanto, no vamos a permitir la defraudación fiscal, porque eso es corrupción, es delincuencia, puede ser de este de cuello blanco, exquisita, fifí, pero corrupción y es la que daña más al erario, porque son por lo general los más grandes. Entonces, ¿qué les pido? La mayoría de los empresarios cumple con su responsabilidad, no puedo generalizar, pero sí hay quienes abusaban y con despachos, con ingeniería para no pagar impuestos en casos de empresas muy famosas. Y ahora le estamos planteando en el SAT, me consultan que si pueden haber arreglos, sí, si nosotros legalmente, porque no vamos a hacer nada en contra de la ley, pero si legalmente podemos llegar a acuerdos, siempre y cuando paguen, está abierta esa posibilidad. Ya muchos lo están haciendo, que fueron engañados con facturas falsas y demás y se están regularizando, se acepta. Hay quienes dicen también, ojalá y me hagan caso, ya no es lo mismo de antes en que en los juzgados, en los tribunales van a ganarnos porque ¿qué sucedía? ¿Por qué perdía el gobierno? ¿Por qué perdía la hacienda pública? ¿Por qué? Perdían los mexicanos porque al final de cuentas es dinero del pueblo, porque los mismos funcionarios se prestaban, no litigaban, dejaban pasar los careos, las presentaciones de prueba y llegaba hasta la última instancia y ya era cosa juzgada. Yo recuerdo lo del famoso paraje de San Juan, ¿por qué llegó hasta arriba? A que teníamos que pagar mil 900 millones de pesos, mil 910 millones de algo inventado, falsificaron todo, eran terrenos nacionales, hicieron escrituras falsas con notarios, pero fue un juicio que tardó mucho tiempo y pasó a muchas instancias y siempre perdía el gobierno porque no presentaba pruebas, no había defensa hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia y ordenan que pagáramos porque si no me destituían. Investigamos y era un fraude completo. Pero fíjense en la situación tan difícil que se colocan los servidores públicos al final. Pagas porque es cosa juzgada, pero sabes que es un fraude y si no pagas estás violando el Estado de Derecho y te destituyen. Todo esto por la corrupción en jueces en las distintas instancias del Poder Judicial, incluso notarios. entonces todo eso ya se terminó y que no estén pensando no, vamos a ganar. Además, además, si es un fraude y tenemos todas las pruebas, estamos obligados a denunciarlo. Yo no voy a ser tapadera de nadie, sea la empresa que sea. Nada de que soy una empresa extranjera y va a haber presión de mi gobierno, me va a ayudar mi embajada. no, si es fraude, no se permite de nadie. Entonces, qué bueno que tocas este tema porque el propósito es a ver, pónganse el día, pónganse el corriente, si podemos nosotros, de acuerdo a la ley, aceptar reparación del daño, devuélvan el dinero. Un poco lo que sucedió con lo del Infonavit, devuelven el dinero y este es menos agravante o ya judicialmente tienen más ventajas si existe la reparación del daño. Ya nosotros decimos ya está ahí porque por lo general se trata de asuntos que vienen de tiempo atrás que no se atendían. no 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 se